bienvenidos a mi a mi canal amigos curiosidades sabian que en el mundo hay miles y millones de vidas pero ustedes sabian que en nuestro cuerpo humano tenemos mas mucho mas vida que en todo el planeta tierra es decir, esos miles de microondas andantes sabian que tu actividad cerebral es tan unica como tus huellas dactilares respirar por la boca todo el tiempo no es nada beneficioso puede provocar caries y modificar la dentadura, sabias eso? sabias que los hombres son 6 veces mas propensos a ser alcanzados por un rayo que las mujeres bueno amigos esperamos que les haya gustado este video de curiosidades wow interesante chau 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 ch